Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Luego de algunas semanas de especulación en donde el presidente mexicano López Obrador arremetiera contra el Senacica, finalmente Javier Trujillo, director en jefe del organismo, presentó su renuncia el día miércoles, con fecha efectiva al 30 de noviembre. Esto en un escenario de incertidumbre por el riesgo que representa la fiebre porcina africana, la influenza aviar y las importaciones de res provenientes de Argentina. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas se reportó que hasta septiembre el sector pecuario mexicano produjo 18 millones de toneladas de carne de cerdo, res, pollo, leche y huevo. El valor de dicho volumen se aproximó a los casi 20 mil millones de dólares. El Panorama Agroalimentario 2022 de la Secretaría de Agricultura indicó que durante el año anterior la producción pecuaria de México totalizó en más de 24 millones de toneladas, lo que posicionó a nuestro país como el décimo primer generador de estos insumos a nivel mundial. La FAO proyectó que para finales de este año la producción mundial de productos cárnicos cifrará 360 millones de toneladas, un crecimiento de más del 1%. En cuanto al comercio total de proteína animal, en 2022 cerrará con una ligera contracción de 0.8% debido al comportamiento en la demanda de China. La ganadería de Jalisco se manifestó contraria a la importación de carne de Argentina, esto señalado como una brecha sanitaria, mientras en Sonora confían en las tareas encabezadas por el Senacica, además de estar seguros de su calidad y producción, por lo que no ven riesgo de competitividad. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.